¡Suscríbete al canal! ¡Hermana! Ya llegó la hora que más nos encanta ¡Con salsa! ¡Con salsa! Viene para darle sabor a tu vida ¡Ricardo! ¡Ricardo! Échame una blabando de madre ardiendo Te vas a quedar Encho ¡Ay hermanita, Dios mío! Pensé que me les iba a ir, pero aquí sigo de pie como un árbol Y hasta eso ahora cenaste, aparte de todo No, no puede ser ¿Cuál productora? ¡Productora, un bravo! Porque sigo entre vosotros ¡Ay, la productora! ¡Productora! ¡Despierta! A mí se me hace que también le dio lo de... ¡Otra que le agarró peor el COVID! ¡Bravo! ¡Oh, ya se despertó! ¡Despierta, te activa, te asalgo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué bueno que sigues entre nosotros! ¡Yay! ¡Ay, si no te... Se ve que te da un gusto! ¡No, sí! Pues ayer te escuché también ¡Ay, parece que estaba hablando a ultratumba! Pues nada más que me vaya yo y se empieza a deshojar la margarita porque vengo por uno, por uno ¡Ay, no empieces, Deliosa! ¡No empieces! ¡Hasta la Omar! ¡Hasta la Omar! ¡Ya llegaron los ovnis! Pero sí se pone a decir... Ustedes digan... ¿Quién sabe qué tanto dice? No, pues yo mejor voy a decir... ¡Ahí va a salir la nave! ¡La pollera colorada! A ver qué dicen los espectrales... ¡Preciosa! ¡Te mando besos, cariño! ¡Hermosa! ¡Os mando mis caricias para ti y para tu bello esposo! Ahora Dios sí tenga esposo, pero... Como si fuera un ritual, como si fuera un... ¿Cómo dicen? ¡Un decreto! ¡Han llegado a todos que estoy guapo para que sea decreto! ¡Ay, no! ¡Qué fea! La Gigi anoche andaba aventando el calzón al marciano. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¿Te darían cuenta? ¡Ay, no! ¿Será que no? ¿Cómo no fuiste tan novia? Pues así soy yo cuando estoy con los hombres, pues muy platicona, hermanitas. ¿En dónde estarás, Miguel? Tan alto y fuerte como fiel. ¿Te acuerdas cómo bailaba Doña Angélica? No, no, de Angélica no me gustan esas, me gusta la de... Paso, papacito, llegaré donde vive tu corazón, hasta tu puerta tocaré. Cuando hable, cuando hable, le diré que ando en busca de tu amor. No, y luego ahí le ponen... No, y luego ahí le ponen... ¿En dónde estarás, Miguel? ¡Se va Doña Angélica! Pero si nomás necesitas tantita cuerda para... ¿Dónde está ahora? Y le cambian la música. Eddie y Eddie. Eddie y Eddie. Y así vi un video. No sé en dónde estaba dando un show. Hace años, ¿no? Pero sí fue así. Sí fue real. ¿Quién sabe cuál salió cantando? No me acuerdo. Sí la conozco, pero no me acuerdo cómo va. Pues así una balada, ¿no? Y ahí está cantando bien guapa tú, Filipe, así un vestidazo de lentejuela, taconazo y todo. Y ahí está cantando. Y en eso le cambian la música. Eddie y Eddie. Eddie y Eddie. Y luego le ponen y empieza después. ¿Dónde es el mundo? Ya sabes, ¿no? El día que dejé de salir el sol la luna dejé de alumbrar. Eso. Eddie y Eddie. ¡Ay, no! ¿Quién le haría esas mezclas, pobre señora? Parecía carajo, querido. Oye, mi George, te queda perfectísimamente bien tu chamarrita con el tema que vamos a tratar ahora de Juan Gabriel. ¿Te acuerdas en aquel homenaje? ¿Qué tiene que ver Juan Gabriel? Ah, ¿te acuerdas de aquel homenaje que le hicieron en el Auditorio Nacional a don Chespirito que en paz descanse y que sale Juan Gabriel a cantar el Noa, 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 Noa. ¿Te acuerdas cómo le hacía? Noa, 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 Noa. Así. Bueno, salió con una chamarra igual que la tuya, mi George. Igualita, igualita. Ni que quitarle, ni que ponerle, digo, parecen dos gotas. Él iba a disfrutar del chapulín que tiene que ver con Rigo Tarola. Mira, así, bebé. Este es tu lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre es de mente, bailarán toda la noche. ¡Ay! 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 ¿Por qué te nos fuiste? ¡Ajue la vaca! ¡Pero te nos fuiste! Oye, Dios. Cari Nora Azul, te mando un beso. Gracias, Cari. Di que no te pareces. A ver, platícame. Di que no. Es igualita. Igualita, igualita. Un poquito más brillosita la de aquel, pero es igualita, mi George. Es look de fin de semana, tarolas. Así se usa. Ah, sí, cómo no. No, nada más te faltan tus... Sí, ya la productora es lo que está a la moda. Nada más te faltan tus antenitas de vinil, mi George, y ya la hicimos con eso. Quedas del chapulín colorado. La chisolina. Y acuérdate que estaba samba, el chapulín colorado. Ah, sí, cierto. No contaban con mi astucia. Es cierto. Bueno, 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 fíjate, pero es más o menos, mi George, el atuendo del chapulín colorado con la edad del doctor Chapatín. Pero así está, mi George, así están las cosas. Pues ya que otra cosa le hacemos. Gracias por acompañarnos. Y aquí estamos iniciando esto que se llama En Shock. Bienvenidos. Oigan, pero el otro bien presumido. Para todas las que estamos enamoradas, ¿de quién? A ver, ¿de quién? De la vida, Philly, de mi Roque, del amor en general. No puede ser. No, no, no. Mira cómo me quedé. Ay, yojón. Exactamente, mi George, exactamente. Pero bueno, ¿quién sabe? Acuérdate que platicamos con este Ramsés y Ramsés dijo que este año te casas. Y ahorita como ya estamos en el mundo. Ay, el año pasado, no sé quién también me dijo y nadie latina. Tú, Philly, bueno, pero fíjate que en Ramsés yo sí confío, porque lo que sea de cada quien le han salido dos o tres cositas, menos de cuando lo corrieron de allá de Salen Sol. Pero algunas de las cosas que se enteró que ya iba para afuera. Algunas de las cosas que ha dicho. Saludos, Ramsés. Algunas de las cosas que ha dicho. No, y aparte, a mí me gusta porque sale con su batón, con ese batón así moradito. Bató loco. Sí, muy, muy guapetón el Ramsés. Oye, pues él dijo, acuérdate que este año de que te casas, te casas, aunque sea solo, pero te casas. Entonces, yo sí confío y creo mucho en él. Ya con que me den mi buen atascón, con eso tengo. ¿Yo para qué me quiero casar? Si no quiero yo matrimonio. Y a mí se me hace, a mí se me hace que el que quiere contigo es el mismo Ramsés. Por algo ese día te estuvo, dice y dice y dice que si salías, si salías. Yo como que lo vi con ojitos querendónense contigo. Yo digo. Tú, Filip, imagínate él y yo, tú, el par de comadres pasivas. No, 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 la escalda toda la noche, no la friegue tú también. Pero sí se puede, ¿no? Pues siempre, siempre hay algo que puedes. No, no se puede. Yo digo que sí. Las que somos, las que somos auténticas y biológicas no podemos hacer nada de esas cosas. Ahora biológicas. No digas tonterías, ahora biológicas. Soy biológica, hermanitas. Con salsa. ¿Y el pirú? ¿Y el pirul? No, eso no es necesario. Ah, ya, tú, tu productora, ya estamos en el 2021, la brujería también se digitaliza. Es moderna. Lo que yo ahorita manejo ya es muy moderno, ya no es lo de antes. Pues ya no pides una cabra, ni una gallina, ni el guajolote. No, ya, les voy a poner un ejemplo. Ahí va. Y lo que quiero es atraer más a mi hombre, ¿no? Que me quiera. Ah, tú necesitas productor. Ay, no, no, esa brujería te la tendrías que hacer. Pues no le ha funcionado. Mira, si es bueno, no le ha funcionado. Porque yo no tengo hombre, por eso no me funciona. Pues por eso. Por ejemplo, tú productora, ¿qué quieres retener al don Alejandro que se te está yendo? ¿No? Sí. Ya te regresé. Ya te regresé. Te voy a pasarte a fregar, no, Alejandro. Bueno, ya no quieres que se te vaya. Mira, necesitas mandarme una foto del don Alejandro Encuera. y el listón negro y el alfiler. ¿Qué voy a hacer? El listón negro se lo voy a enredar como si fuera la cintura, como si fuera una tanga, haz de cuenta. Ajá. Así es lo que hacemos. Depende. Si lo que quiero es que regrese el hombre o que se quede conmigo, el alfiler lo vamos a agarrar, no para picarlo, a menos si me diga la productora, es que es pasiva el Alejandro. Ah, bueno, ya vamos. Vamos a cambiar el tema. Pero digamos que es más chico. ¿qué le voy a hacer? Con el alfiler lo voy a ocupar para darle placer a la foto del don Alejandro. Entonces, le voy a estar orando y le voy a dar unos rayoncitos así que el don Alejandro esté en su casa y esté... ¡Ay! ¡Uy! ¡Ah! Y la profesora, ¿qué te pasa, Alejandro? ¡Ay, nada! Es que sentí como un jalón. ¡Ah! No, que sienta como si hubiera comido mucho picante, ¿no? Ahora entiendo, don Jorge, porque todas las semanas de algo así. Lo que hicimos para que no te fueras fue ponerte piojo, don Alejandro. ¡Por eso traes tiempo! ¡No! ¡No! ¡Piquetes! ¿Cuál es tu beso? Sí, nada así con los piquetes. Y lo malo es que un tío José me fue para allá atrás, don Alejandro. ¡Puta! ¡Ahora ya te corucos! Y lo peor que ya tuvo descendencia. Por eso luego voy caminando y me voy pegando a las paredes para rascarme las nylon. Dicen, va cuidándose las espaldas, ¿no? No, no, me voy rascando el timuelo. ¡Ja! ¡Ja! Por esos 30 segundos yo me pude haber aventado del balcón, Fernández. ¡Por esos 30 segundos! ¡Ja! ¡Lelo! ¡Bobo! Me hubiera dado tiempo de bajar con mi roque los pisos y ya llegar a la afuera. bajado. ¿Por qué te quedaste? Porque tenía que apagar aquí si no se iban a dar cuenta cuando me aventara. ¡Ja! 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 De todo! Y aparte le tenía que decir a la gente. ¡Ja! 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 Ridícula. A ver, voy a ir así y al revés. Nos hubiéramos ido todos y te dejamos. Aquí esperándonos Fernández. ¡Ah! No, yo me voy también. Sí, miren cómo salió el Fernández porque aparte como dijeron ay, yo no sé por qué me ampliando el papel la hermana no queda pegado el papel era pegado por la estrecha el papel en la mano y de repente te entra una llamada un mensaje y por agarrar ya me limpia me voy ya te para también cuando pasa así cuando le pones forras la taza para sentarte a mí no te levantas y ahí vas sales como que debería de pegar en la pierna no en el huyot no te pones las nalgas en la taza hay tu hermana son las cosas que pasan muy feas ahora sales como con cola de novia con cola de novia y el don alejando a Lady Di llevo a mis pajes atrás pues sí pero es que también también luego con tanta lastimada que nos dan mi George al corazón ay tú y tus dolores de amor tú filipiano ah sí 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 yo sí he sufrido por amor en tu caso no en tu caso no son los dolores es la este la presión que te sube y te baja ay bueno te sube y te baja a ver si le ha chillado a alguien ni digas que no así que te abandonó y que te dejó ay no que me abandonó no sí sí al Fernando le chillaste me gustó los cuernos es otra cosa pero si le chillaste me habían abandonado no a ver más bien le menté su maíz varias veces pero llorar pues creo que no híjole si eres sensible no digas que no pero ay porque me ponen los cuernos voy a llorar no le miento a su madre ay ay disculpadame hermanita campana y sobre campana una asómate a esta ventana verás al niño en la cuna va philippe belén campanas de belén que los ángeles tocan que nuevas me traen no no a mí sabes cuál me gusta la que cantaba pandora te acuerdas la de los pececitos esa sí está así sí está pegajosona mira cómo beben los peces en el río pero mira cómo beben por ver a dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a dios nacido no si a este se le dio a la juan a la tu a la juan no 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 yo no lo Omar yo yo de verdad que no lo quería decir porque dije va a peligrar mi trabajo no 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 si lo pensé bueno lo tenía yo en la punta de la lengua a punto de decirlo mira George sí que sí sí que sí a la juan a la tu oye oye pero a ver pláticanos quién te tejió tu chambrita dinos dinos quién la hizo mi George pues tu chambrita esa que traes puesta no fría es tendencia dos mil veintitrés ah no sí ay no lo que es no saber ahora con su con su nada más falto que salieras con tu pechera y ya eso es todo y George con mi pañal ahora con la con la chambrita de la pájara pegui no friegue esto que bobo Lelo tarolas despedido pero fue el Omar el Omar fue el que puso yo qué sin aguildando sin piñata sin pavo y sin este fruta para la piñata uy no ya 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 sin cañas ni te jocotes mira colaciones colaciones cacahuates mandarinas a mí me chocaban las mandarinas porque luego tampoco nunca te pasó que te quedaban las rodillas todas mojadas porque te arrodillabas ahí a recoger la fruta con la canasta de los cacahuates oye me Juana no te dilates con la canasta de los cacahuates ay no dónde caramba escuchaste eso no así así es en las posadas cuando ya termina la piñata tienes que empezar oye me Juana no te dilates con la canasta de los cacahuates quién cantaba y bueno y en los tiempos de la productora no me friegue esto pues también en los míos me tocó tú tarola tú como ni fuiste a las piñatas yo nomás escuchaba a mis vecinos los toños que ponían esa de ya le diste uno ya le diste diez ya le diste veinte creer que el filib a la única piñata que ha ido en toda su vida es a la que hicimos nosotros sí no friegues y esa ni fue la original bueno pues si nunca me invitaban ¿a cuál me iba a ir a colar? pues a ninguna no pues no pues así era si necesitabas invitación con la canasta de los cacahuates bueno por lo visto hoy no hay chismes entonces sigamos para empezar el fin de semana productora antes de irte ah sí pero que no se le olvide al filib que hay curso a finales de noviembre ay ya me iba a regañar no productora yo ya me acordé ya 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 estoy listísimo échale tus cervezas productora y vete y que se vaya bueno pues ya lo dijo ya lo dijo ya lo dijo nuestra bien amada productora que tenemos curso aprender a ser youtuber último fin de semana atención 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 a ver vi así es pero pero otra vez otra vez atención atención alerta ay no señores pasajeros les recordamos que el próximo último fin de semana del mes de octubre tendremos curso aprender a ser youtuber inscríbanse en sesenta y nueve productora arroba gmail punto com viviana enamorada en que mañana él volverá la unión oye ayer 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 me estaba yo acordando hay una que de Lucía Méndez que me gusta mucho pero no me acordaba yo cuál era cuál era cuál era ya sé porque la estuve buscando en la noche hay una que dice no sé ni cómo supe escapar de tus murallas no sé ni cómo pude escapar de tus murallas no sé ni cómo supe ganarte la batalla no sé ni cómo estuve atada a nada negando hasta la mirada a quien me ama y me ama y a pesar de ti a pesar de ti está re buena esa canción fíjate ya ni me acordaba que creo que después la cantó Jenny Rivera ¡Tim Lucía! ¡Hasta la muerte! Don Potro Farías es todo un personaje compositor ¿sí? y nada más les ah bueno trabajó o ha trabajado con los grandes 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 de la música no crean que con cualquiera con grandes pues nada más les adelanto algo de lo que vamos a hablar es el compositor de Rosa salvaje soy yo Rosa salvaje tengo triste el corazón cada mañana ah pues él Don Potro Farías va a estar conmigo contándonos las historias de todas las canciones que ha compuesto la gente con la que se ha topado historias buenas historias malas y te acuerdas que nos dijo que nos iba a contar una historia sobre Rosa salvaje ¿sí? diviana enamorada en que mañana él volverá diviana qué horror qué horror Don Corazón de terciopelo Don Corazón aventurero Don Corazón maestro de amor wow 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 José Joel ya ya deja ahí ya nada más falta tu holograma ahí podemos volver a ver actas me acordé tarolas me acordé dentro ya lo vi pero podemos volver a ver al sac Efron a ver oye enséñame sus brazos Omar ya que los tienes ahí y sus patitas de popote los brazos quiero sus brazos y Omar ay el otro ya se durmió no no si descansa mira sus rodillitas así de no no acércale esos brazos Omar a ver acércale ay Dios mío ahora ahora quién sabe dónde anda ay cómo le dije ay no 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 estás mira ah bueno a ver acércale está bueno está bien bueno son los que se de cada quien no pues operación oiga joven ay mira ahí estoy yo atrás con la gorra joven dónde compró su cuerda oye lo que sí dicen que sale bien caras las operaciones para ponerse esos cuadritos porque naturalitos no son órale póntelas si quedas igual yo te las pago si quedas igual te saco órale es un reto si vas a tirar como como botijona con las cosas metidas adentro no así no voy a ir a cotizar voy a ir a cotizar y vas a ver le voy a llevar esa foto la productora ve a una guapísima operada le digo a ver póntelo tú quiero verte igual segura la productora todas las niñas está bien tosca no pero apenas de una niña guapa bonita acuerpada formadita ay no eso no es natural eso no existe además se ve bien tosca siempre siempre la productora no pero eso lo le digo háztelo quiero verte igual ay yo pensé que era la productora mira yo dije ya se va a pegar la productora mira así se ve más natural así se ve bien por eso a mi me vale gorro si traigo este implante o no trae me vale gorro igual se la oye cuando salen así todos estos copes la interlocución de los espíritus es eso es mi psique te presto yo mi psique mi psique del espíritu para que tu espíritu hables a través de mí no llega el espíritu y se monta así como las películas y porque yo conozco una bruja que dice que se le mete un niño y entonces está así sentada así sentada normal y luego empieza así y luego ya te empieza a decir hola ay Juanito ay no ay no se ve horrible una cosa el primer día que la vi porque yo yo entré normal no pues que según que para que me le diera no sé qué mi futuro no sé qué y entonces me dice este ya conoces a Juanito normal no la señora una señora y entonces le digo ay no pues no no sé quién es Juanito dice es un niño ah le dije no pues no no lo conozco pero yo pensé que me hablaba de un niño que andaba allá afuera y que yo no vi y entonces le digo no 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 lo vi no había nadie y me dice no ahorita te lo voy a presentar y le digo bueno sí está bien y entonces me dice ¿estás preparado? le dije sí pero yo ya no entendía para qué estaba preparado de eso que pues nada más estás viendo todo y como que estás todo sacado de onda que no sabes qué va a pasar y entonces fue cuando se puso así ya y me dice voy a cerrar los ojos así y entonces lo cierran y empieza ah no primero empezó así como que echaba aire como que se ahogaba ¿no? no sé y luego yo y se quedó quita ¿no? así se queda quita y entonces ya veo que sus ojos empiezan a como como a parpadear pero cerrados ¿no? y ya me dice hola soy Juanito ay no yo me quería morir ay no no sabía si me daba risa o me daba terror claro no te hubieras carcateado porque te hace daño contentemente no ay Dios no porque justo ese es el problema de las personas que creen que engañan con eso yo lo que te puedo decir es que para empezar la interlocución de un espíritu en una fase de medio pues no les cambia la voz es la voz de la persona ok tú estás prestando tu ser psique mi psicología para poder tener la psique prestada del espíritu y yo en un estado de trance que muchos en la psicología le llamamos proyección astral que esa es la proyección astral hago una proyección de mi astral o de mi peri-espíritu connotado en la en la teoría cardiana y el espíritu podría estar dentro de no dentro de mí sino más bien gesticulando con el hecho de tocarme el espíritu ya puede gesticular ok una especie suena feo pero es así ventriloquía pues es el muñeco ventriloquo del espíritu espíritu en ningún momento se te mete ni en ningún momento cambias la voz ni nada el reconocimiento del medium es que si reconoce la psique en un estado físico de la persona medium o sea esa persona si estuviese consciente que no podría estarlo porque este proceso se tiene que dar forzosamente para que tú puedas proyectar tu astral y puedas darle paso al astral que está al lado tuyo o que está delante tuyo para que él pueda tener la función de tu cuerpo como no tiene cuerpo tú le estás prestando la función de tu cuerpo solo funciones a alguien le salió una víbora que casi no pica ya a correr mi George no cuando yo supe esa historia ya nunca más antes iba y zurraba y bien a gusto la milpa ahora ya no me anda no hago no me da un miedo la milpa no hermanita bueno a ver otra cosa Goyita Goyita dice te vas a tapar con tantas mazorcas Philip de algo servirán hermanita a ver el último mar Luz Delgado dice Lolita de la Vega entrevistó a un señor que estuvo el día del asesinato en el restaurante donde asesinaron a Irma Lidia y dice que si fue el esposo el que disparó es muy pues eso estuvo más obvio acuérdate que luego luego salió mi Harfuch a decir y ahora resulta que que tampoco tenía la razón ay no que listos todos eh pero tampoco se vale que ahora le echen toda la bola a la pobre mujer que ya no está mira que listos pues si no no son fregaderas no defiéndanse de otra manera no así eh infelices pero bueno ya nos vamos hermanita les mando besitos en la noche les vamos a poner una pijamada de las que tenemos que están bien buenas y tú Philip ¿a qué hora te vas a si te vas a conectar en la noche para empezar? no yo espero que sí George fíjate que ayer de hecho para hacer el alarido no 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 de hecho ayer para hacer el alarido no pudimos conectarnos y y pues igual o sea te digo que estuvo muy muy este feo pero con toda la intención del mundo a las diez treinta de la noche nos nos conectamos en el canal del Philip ahí los espero ojalá nos puedan acompañar mi George muchísimas gracias a todos de parte de Lola que anda por aquí y de parte de todos los otros muchísimas gracias nos vemos en un ratito en la pijamada ocho de la noche en el canal de de con salsa y a las diez treinta en el canal del Philip cuídense mucho buen provecho y muchas gracias ya está te me figuraste Olga Brinsky cuando salía con sus boas sus tigres y sus pájaros ya no más cuéntate una boa así muy sexy pues sí Philip ay no ¿cuántos fuimos Omar? veinticuatro mil ciento sesenta y uno más dos ¿cuántos será? doscientos ay pues casi veinticuatro mil quinientos muchas gracias hermanitas gracias por estar con nosotros por conectarse con nosotros les mando besitos cuídense mucho y esto fue en shock en shock gracias me saludan al Salinas Piego gracias productora bravo el Philip se parece la manina Tomasa con su beso si pareces la manina Tomasa Ricardo Ricardo échate un cerveza de restos para Nemo gracias querida productora adiós a ver ponen grande a Lola para el Ricardo a ver ya nos vamos manina ay bueno que Tino tiene oyes manina dile a esa Lola que no me haga esas cosas que no me recuerde aquel Ricardo 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 gracias Lola American Siris en hermanita ni modo lo que hay que hacer por triunfar bueno ahí va ahí vamos aplaudan así hagan ritmo de rap ay toda de tiempo dios mío de rap ay no la productora sigue en su su este yo en el TV como era el José bailarino como era la canción el negro José el negro José de rap ay yo era el don Alejandro ay yo don Alejandro todos aplaudir hermanas estamos en show y empieza vamos no dal al mundo entero no quiero que llores yo voy a llorar yo voy a hacer que guau 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 pero canta no ladres hoy me elegante bromista me tienes que aguantar no quiero bromear contigo yo sí quiero bromear tú eres un chiste cabrón cada que intentas cantar cada que intentas rapear ay no dale ay no dale ay no me faltaron ya salen tú con los pasos si me hubiera puesto así tú productora con un instrumento tu banderí ay dios mío ay dios mío se me cayó el micrófono dice Juan López saludos Gigi y equipo de productora 69 Gigi mándame un saludo en española no importa que con tu peluca güera parezcas a la 4 de don Francisco don Francisco ay si parezco la 4 viéndolo bien no la friegue ay no don Alejandro que se andaba zurrando que le pasó si es que me dio se me atoró me dio tos pero ya estamos ay pues si quiera deja el video para que así por lo menos veamos como te nos vas subes el rating ay ahora antes de irte súbelo dice Rino 0381 saludos saludos a la señora le quedan los pelos de color rosa y saludos a la trapera inventada de la y no sea sea de modo Rino bien que te gusta verme en mujer y a mi de rosa rosa es color rosa lo que traes a ver claro es rosa mira no les dije que cualquier chico rato se hacen las flores del nodal ahí en la cabeza no al rato van a ver si no trae las manchas aquí bueno acuérdense de mi que la conozco ah bueno Gerardo Gutiérrez dice señor no soy señor ubícate primero dice ahí le mando para las fresas de su chacal penan 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 saludos desde Minnesota te regreso tus centavos por decirme señor lo siento no son bien aceptados bueno ya déjalos pero no se valen esas cosas hermanita dice Alex que canta Gigi dios 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 o sea si canto o si tampoco le voy a poner de mi cosecha sin pérez dice Gigi saca tu peluca del perro guarumo y canta según tú como Ana Gabriel cuál es la de Ana Gabriel ah pero Ana Gabriel se hacía cola de caballo es que no tengo aquí cinta para hacerme cola de caballo ah no pero ponte la cabeza pongo que pero miren me puede le voy a cortar esta miren Alejandro rápido para salir el apuro rápido un calzón miren aquí tengo el otro ya ni se acuerdan de esta ya no la han pedido no ya no qué tal como que se me están volando miren se acuerdan preciosas cuando me convierto en Angelina ay no sé como ay tú soy Angelina Jolie bienvenidos a mi canal ya ves que esa mujer nada más se la vive posando sí con esos labios de mamá y los míos don Alejandro sí también voy a acabar con ella ahora veamos qué pasa maléfica qué pasa con ese don que Dios te dio por el poder de Grisco rayos ahora qué qué mezclas no será no será por el poder de Iztapalapa por los poderes que Iztapalapa me brindó en mi juventud por el poder del cerro de la estrella ermita Iztapalapa la agua la agua hacia Jalilco ahora ya todas las estaciones del metro ajá Coyuya te van a Coyuya Constitución de 1917 Coyuya y Tezonco desde el trolebus elevado porque deja el trolebus en esa cosa que andan volando ¿cómo se llama? el teleférico el teleférico que se cae que se llama ¿cómo se llama? el teletour o algo así le llaman ay no ay ya no soy que nos digan ¿cómo se llama? el mexicable aquí es el cablebus cablebus aquí es el cablebus por los poderes del cablebus hermanita oye mi George ya ves que nosotros siempre le andamos buscando al negocio ¿no? pues viendo a ver de dónde sale un poquito quiero vender cuerpo hermanas ¿cómo le hago? no lo que yo estaba pensando mi George es que deberías de rentar tu vientre hacerlo vientre de alquiler pues mira si es buen negocio y que me meten en el vientre no pues imagínate al ratito ya te vemos así embarazadita y un chamaco otro chamaco otro chamaco los amamantas unos dos tres veces ¿por dónde los voy a sacar? yo digo que me los metan como quiera yo veo poco pero la sacada una rajadita te dejan cierre para el otro después de cuatro chamacos ya me va a quedar como chamarra así ya así ya nomás me van a hacer otro 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 pues sí no creyes tú tarolas imagínate deberías deberías yo no tengo por dónde de que tengo ganas tengo ganas me gusta mi Nino dice el Fili parece que está en consultorio de la Maffer Walker ay no 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 con tus veladoras ahí tú Fili parece que estás en un velatorio las velas así son y están muy bonitas oye no mira ya que estás pensando en negocio ahí en tu velatorio réntate de llorona ándale de plañidera ¿te acuerdas que se rentaban las que lloraban todavía júralo que para mi velorio van a tener que rentar a varias que lloren porque todo el mundo se va a estar riendo ay no seguramente seguramente andas más perdido dice ay no 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 dice Diana ese ese dice Gigi la reencarnación de Lady Diana pero se equivocó de cuerpo ¿no? y de color de cabello bueno para empezar con el cabello de Lady Lady Diana a ver también es una foto de Lady Di ay llores es una foto ese es Lady Di espérate espérate porque apenas voy a sacar la cámara espérate ahora para el otro lado así es me veo menos pelona espérate a ver ahí estás ya así una de una de cuando salió en Vogue mira qué bonita ahora cuando salió en Vogue ahora qué bonita a ver espérate ya todavía dices tú bien bien cínica mira qué bonita la dices Lady Di ay no 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 te amo Lady Di donde quiera pues no pues no me puede poner mute si yo no le digo porque aquí la que manda soy yo la dueña soy yo demuéstralo demuéstralo a ver tiles la dueña nirá mi cuenta de la theatre ya tuvo un muter no importa no importa verá siente que está cante diá ni cuenta te diste, ahí está despedido despedido, fuera fuera, fuera, fuera infeliz ay, no, no, no a ver otra vez infeliz mira, hasta el rock se espantó porque pensó que ya estaba este, muda ay, no oigan, ya nomás para terminar que reapareció la gaviota ah, sí cuando lo metí al nado sincronizado no ves que se le infectó la oreja ya no pudo ir, pero está bien mi rock, nomás porque le están haciendo esto para la piel, humectársela porque sí le daba mucha comezón y ya se estaba dañando su piel pero, pero bien, de hecho ahorita que terminé ya te voy por él y ya ahí viene de pleitero otra vez, ya lo saben pero todo bien hermanitos gracias hasta que se acordaron de él nadie me había preguntado qué feas de modos ay no hermanas bueno, vámonos con el happy verde y cuántos fuimos tomar el día de hoy y ni me digas que menos de 25 mil porque te cacheteo y te corro ay, 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 ay a ver cuántos dice 26 mil 417 ajá, y 200 417 más los de Facebook 26 500 lo dejamos para cerrar en números sí en terrazo oigan hermanitas ahí les da happy verde to you happy verde to to you hay que por cierto dicen que el Coco Levy que se que se se actuaba como Marilyn Monroe cuando las estaba enamorando que sea sí eso dijeron en el periscope que como Marilyn Monroe imagínate imagínense imagínense a Coco Levy así happy verde dear rubí happy verde to to los amo mi público to you aplaude Philip hoy más aburrido no, pues es que sabes que yo no oí el micrófono tarolas bobo no oye si me anda reventando las orejas no, no, no yo me protejo me protejo me protejo me protejo oigan ya nos vamos hermanitas muchas gracias gracias por haberse conectado ya estuvimos aquí de madre hirviendo echando frijoles así que muchas gracias este gracias Philip no, al contrario Corjito muchísimas gracias a ti al ratito te veremos ocho de la noche ahí en el canal de Consalsa en la pijamada no se la pierdan ocho de la noche y yo los espero a las diez treinta en el canal del Philip diez treinta hora de la Ciudad de México cuídense mucho pasen buen provecho coman rico y nos vemos en un ratito gracias mi George adiós gracias hermanita les mando besos cuídense mucho y esto fue en shock en shock gracias productora actívate bravo bravísimo hermanita muchas gracias por su apoyo nos vemos el día de mañana dos de la tarde cervezas con salsa que mala compañía hermanita cruz cruz que se vaya el diablo y que venga Jesús pues como decían los tigres del norte mi George decían pa' qué voy a llorar por tu abandono si ni parientes somos lo mismo a mí me da esa canción de dónde de dónde la sacaste es la de soy el jefe de jefes señores me respetan en todos lugares familia la tijana salieron de San Isidro procedentes de Tijuana de ellos a mí es la que me gusta allá en la mesa del rincón les pido por favor que lleven la botella esa era la buena esa era la buena de los tijanos oigan ya nos vamos hermanitas como podrán ver ni hay notas pero nos la pasamos muy a gusto así que ya es fin de semana ni nos habíamos dado cuenta que así sea y saludos al grupo de las hermanas consentidas de don Alejandro muchas gracias por conectar ay el grupo si son dos eso es un whatsapp ya son dos multitud ya se habla en plural me mando besitos hermanas con salsa cuídense mucho gracias gracias a todos soy miren aunque ustedes lo duden soy mucha mujer para ti por eso chico déjalo ya no hay que insistir su mal mentira no me hace feliz solo una sola mujer que soy mucha mujer para ti toma mi amor soy tuya esta noche y todas las que siguen adiós te habla Roque ya nada más estamos tú y yo en tu cabeza regresen hermanas todavía no acabas hermanas oigan a las diez y media se conecta el Ginny por si la quieren ver también en Peluca les mando besitos gracias voy a tener con el invitado al tirurris terminaba de decirle a Gigi cuando Gigi le contestó si yo pago el hotel y el Uber ay hermanita esto está bien bueno tiene una barbota así uy uy me cosquillas ya le decía entonces pues ya les contaré de esa bella salida con mi querido vecino lo que no sabes es que te quiere para pedirte un préstamo o para decirme que ya desocupa el departamento ay no seas feo de modos vecino ya nos vamos hermanitas ya nos vamos Fili muchas gracias gracias 27.750 ay gracias hermanitas muchísimas muchísimas gracias por haberse conectado ya lo saben que despuésito de las 2 de la tarde aquí nos conectamos todos los días a partir de esa hora y en 5 canales Borjito hoy hay pijamada cierto o no es cierto a las 8 de la noche la pijamada ¿en qué canal? con la guata en el canal de con salsa hermana con salsa como eres envidiosa envidiosa ¿tienes así los pelos o no los traes así productora? ya me verán al ratito ya cada quien dará ya cada quien dará su punto de vista que me vean y ya que me juzguen como gusten hermanita soy toda suya al ratito al ratito hoy te vamos a echar un ojito a mi Rose a ver qué tal te quedó ese look europeo eres chismosín eres chismosín no no yo voy a estar ahí yo porque me gustan las pijamadas y porque quiero verte aparte de todo pero bueno oigan pues muchísimas muchísimas gracias recuerden entonces 8 de la noche canal de paperra va a ser la pijamada con jorjito carvajal y todo el equipo y a las 10 y media los espero en el canal de con salsa también siempre siempre he hecho bolas señor y tú dónde vas a estar en el canal y también en el canal carvajal no en el canal o en el canal de monique que bobo les digo que en lugar de que promocione sus cosas luego por eso está solo hablable ay no puede ser dios mío no en el del fil iba a las 10 y media y en el canal de con salsa a las 8 de la noche la pijamada ya ves ya no me hago pelotas muchísimas gracias pasen bonita tarde buen provecho y nos vemos en un ratito gracias Rose nos vemos jorjito bravísimo bravísimo cerveza refrescos cerveza refrescos con salsa hermana Ricardo Ricardo ya nos vemos hermanitas muchas gracias les mando besos se hablan Roque ey a nosotros bien enojados nada quién es esa hermosura que está viendo ahí a la tele de por de un ladito no no Gracias.